Música Buenas noches mi querida Bolivia, les saluda Eva Sara Landau desde el exilio. Desde el principio de este año he estado recibiendo imágenes, las cuales quiero compartir hoy día con ustedes. Entonces, imágenes muy tristes de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país. Las imágenes que les voy a ir mostrando son imágenes de Santa Rosa del Yakuma en el Beni. Primero podemos ver imágenes de escuelas donde los mismos padres de familias son los que han construido estas pequeñas escuelitas para que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar, de ir a una escuela, de vivir con un poquito de dignidad. Cada año es muy conocido que Bolivia se inunda, toda la parte del oriente se inunda y es muy difícil que el gobierno reconozca esto como desastres naturales y de una alerta de emergencia para que de alguna u otra manera salgan recursos y ayuden a estas poblaciones. Entonces, la gente se las busca como autoayudarse en estas comunidades, como darse la mano el uno con el otro puesto que el gobierno es totalmente indiferente. Aquí estamos hablando de este gobierno, de los anteriores, pero en este que se supone donde iba a estar Evo y Evo Morales supuestamente era el presidente de los pobres y que iba a disminuir este tipo de situaciones, es más de lo mismo. Tanto así, que ni siquiera de lo mismo, es peor que los anteriores. El dictador Evo Morales pone en la posterga todas las necesidades de todas estas comunidades. Evo Morales nos hace quedar en ridículo ante medios de prensa internacional, como hemos visto en el tema del español que lo entrevista, la prensa española lo entrevista y el español le dice ¿por qué construyes coliseos y no acantarillados? Porque he visto imágenes y muestra imágenes, está en Google los videos, donde los niños están tomando aguas hervidas, totalmente esturbias, sucias. Evo Morales, sonriente, dice de que él construye lo que las comunidades le piden y las comunidades le piden coliseos. Me pregunto yo, si se brota una epidemia por las condiciones del agua que los niños y las personas tienen que tomar ¿será que toda esta gente va a ir a un coliseo donde no hay médicos? ¿Cómo puede ser que el presidente ilegítimo, por supuesto, de Bolivia diga o compare que hacer un coliseo es igual que hacer un hospital? El caso de las escuelitas estas donde vemos niños que van a la escuela a pesar de que el agua les llega a las rodillas de que los papás los tienen que llevar cargados donde improvisan todo tipo de puentes para no mojarse tanto pero dentro de las aulas están hasta aquí de agua esa es una de las imágenes si nos vamos a ver la parte de salud es exactamente lo mismo los hospitales llenos de goteras las paredes están totalmente llenas de mohos respirar esos mohos pueden producir infecciones pulmonares respiratorias, etc. los colchones están podridos no hay nada básico para enfermedades comunes y cotidianas mucho menos para emergencia los médicos tienen que sacar sus bolsillos para cubrir los medicamentos que la comunidad necesita muchos médicos se van porque no ven futuro para ellos ahí y los que se quedan hacen hasta lo imposible para llevar esta situación es muy triste es muy lamentable que un país tan rico se viva con tanta miseria por otro lado vemos las carreteras colectivos, buses que llevan gente por supuesto para transportarlas de un lugar a otro o donde hay mercadería o algún tipo de servicio están varados por días porque están plantados en esos barros en las gredas la gente que se queda ahí tiene que esperar días bajo el sol noches bajo la lluvia etc. etc. hasta que puedan ser remolcadas estas movilidades o que seque las carreteras estas para poder seguir circulando esa es la triste realidad de Bolivia y mientras esto pasa día a día a día lo único que vemos es circo circo y circo desde el palacio donde nadie le da la gana de resolver ningún tipo de problema y donde las personas de oposición que reclaman o personas de la comunidad que reclaman son amedrentadas las sacan de sus funciones le quitan el trabajo ese es el pago que le dan por querer tener una vida digna o un poquito mejor de la que se encuentran creo que es hora de que todos los ciudadanos tomemos conciencia y empecemos a exigirles a todos estos alcaldes gobernantes presidentes asambleístas diputados exigirles de que respondan a las necesidades de la gente que le dio su voto para eso nos representan y si no pueden retírense váyanse que seguramente hay muchos jóvenes capaces que pueden lidiar con estos problemas no hay que callarse hay que seguir denunciando seguir mostrando fotos como siempre les digo nuestros celulares son la mejor arma que tenemos en este momento usémoslo usémoslos y démosle guerra a este desgobierno totalitario populista que lo único que sabe hacer es mentir mentir y mentir pero que ya ni eso le sale bien porque la máscara ya se les cayó la máscara la máscara Gracias.